Bueno, lo que nos convoca hoy en este foro es específicamente el periodo de rock colombiano entre el año 64 y 74, por qué se escogieron estas fechas, por varios motivos, primero que todo, principalmente, el hecho del desconocimiento tan grande que hay en el medio colombiano de parte de la juventud, que en su mayoría tiene una tendencia hacia el rock y hacia las estéticas que se trajeron de Inglaterra y de Estados Unidos, hay un desconocimiento muy grande y la idea de este foro es que veamos cuál era la movida de esa época, cuáles eran los grupos, cuáles eran los conceptos, cuál era la estética que se manejaba, porque, aunque desafortunadamente estaba olvidado, fue uno de los periodos más fértiles del rock, más originales, donde había una voz aún más nacional que la que hay ahora, y es un periodo también apasionante porque era paralelo a lo que estaba sucediendo en el resto del mundo, con el nacimiento de los estilos, con el beat, con el hipismo, con el progresivo, la fusión, todo, también estábamos un par de añitos atrás, por decirlo así, pero era casi que paralelo, entonces en ese momento se vivió la estética rockera, por lo que se estaban desarrollando de una forma muy auténtica. Hay varios periodos dentro de esta década y vamos a iniciar con la primera etapa que sería, la podemos llamar la época beat, son a partir del 64 hasta el 66 más o menos, y en esta primera etapa los grupos copiaban muy fielmente lo que se hacía por fuera, si no había una voz muy original, casi más de la mitad de los temas eran cantados en inglés, la otra mitad eran adaptaciones de covers que los hacían en español, pero entonces vamos a ver cuáles fueron los primeros grupos que fueron la fundación de lo que más adelante sería una aproximación más original. Entonces vamos a iniciar por los speakers que fueron uno de los primeros grupos grandes, que tuvieron muchos seguidores, su disco este que vemos acá en la presentación, que es su primer disco que sale con el sello Vergara en el año 66, fue un éxito pues total de ventas, tuvieron que sacar muchos prensajes extra.